En el partido de Avellaneda se procedió a la detención de una persona mayor de edad, la cual se encuentra involucrado en forma directa en la causa. ¿Qué relación tiene con la causa? Usted manifestaba en forma directa, pero sería el autor. Sí, exactamente. Con respecto al hecho que se produjo el día 7 de marzo del año pasado, en la intersección de la Ruta 11 y Presidente Roca, durante el año pasado se han producido varios allanamientos que nos permitieron obtener las pruebas necesarias para que el fiscal pueda librar la orden de detención. ¿Hacía mucho que esta persona estaba siendo buscada? Esta persona, desde el fiscal, libró la orden de detención en el mes de octubre del año pasado, y bueno, con el transcurrido de los días se tomó conocimiento que podrían encontrarse en la provincia de Buenos Aires, entonces el equipo de investigación de homicidios hizo contacto con la policía de allá y con el oficio ya insertado en los distintos sistemas policiales se logró la detención. ¿Esta persona ofreció resistencia a la hora de ser detenida? No, no tengo conocimiento que haya... se haya resistido a la detención. En este caso, desde el 7 de marzo, tomamos conocimiento que había una persona quemada a un kilómetro de la intersección de la Ruta 11 y Presidente Roca, atrás de la estación de servicio que existe en esa zona, se presentó el equipo de policía científica y el equipo de investigación y a partir de ese momento se empezaron con las pesquisas para obtener el resultado que tenemos hoy.